La verdad que es algo muy lindo, se pone la Pina de Gallina, ser parte de esto, como le dijo ahí recién Tommy delante de todo, el rugby, por ahí yo no lo conocen mucho, pero los valores, los conceptos que nosotros tenemos, de perseverancia, se apliquen, son los chicos, los viven todos los días, ellos son unos, creo que son unos soldados, son unos gran ejemplos a seguir, y nada, estoy muy contento de ser parte de esto.